Activistas a lo largo de toda Cuba realizaron hoy una vigilia en solidaridad con la dama de Blanco encarcelada Sonia Garro, cuyo juicio debió haberse celebrado este martes, pero fue suspendido por tercera vez en los más de dos años que ha permanecido la opositora tras las rejas. La vigilia a favor de Sonia Garro, convocada por las damas de Blanco y apoyada por diversas organizaciones opositoras a lo largo de la isla, se realizó pese a la represión y a que a última hora el gobierno cubano suspendió una vez más el juicio contra Garro. ¿Qué estamos haciendo aquí con la libertad de Sonia Garro y los activistas de derechos humanos que son de la misma causa de Sonia Garro? Desde el encarcelamiento de Garro en marzo de 2012, es la tercera vez que el régimen de La Habana fija fecha de audiencia para ella, su esposo Ramón Alejandro Muñoz y el activista Eugenio Hernández Hernández, y la suspende. Ya es hora, ya ha pasado dos años y siete meses y Sonia Garro, los activistas de derechos humanos de su causa, están presos y aún no la han hecho en juicio. Entonces lo que sí queremos ya, que niveles a Sonia Garro, los activistas de derechos humanos, pero también si no volvieran a quedar en juicio para saber a qué ha tenido ustedes, nuestros familiares y nosotras también. Esta vez para posponerla para el 7 de noviembre próximo. Sí, acá dicen que estoy aquí, aquí es verdad. Estas fotografías muestran el momento en que en La Habana, frente a la sede del Tribunal Municipal de 10 de octubre, se congregaron varias damas de blanco. Él me dijo también que ella se sentía mal, tenía la presión alta y le sentí la voz un poquito así, decaí. Ya es lo que tengo una gana de que la acaben de liderar. Apoyando la convocatoria de las damas de blanco, también se reunieron activistas frente a tribunales en otras provincias de Cuba. Pero según informó mediante la red social Twitter el activista Ángel Moya, muchos fueron víctimas de represión. Asegura Moya que tanto en Matanzas como en Holguín y otras regiones del país, varias damas de blanco fueron arrestadas. A esto se suman los operativos desplegados por la policía y la seguridad del Estado a lo largo de la isla. No obstante, aseguró, las damas de blanco siguieron llegando a la vigilia. Entre tanto, a la iniciativa se sumaron cubanos en el exterior. El Grupo de Apoyo a Opositores en Cuba, Zona Norte, realizó una manifestación frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas en Nueva York. Garro, Muñoz y Hernández fueron detenidos en un violento operativo el 18 de marzo de 2012. Las autoridades emplearon tropas especiales y balas de goma. Sonia Garro resultó herida en una pierna. Ha sufrido diversos problemas de salud durante su encarcelamiento. La Fiscalía acusa a los activistas de atentado, desorden público y tentativa de asesinato. Pide 10 años de cárcel para Garro, 14 para Muñoz González y 11 para Hernández Hernández.